Señor, no puedo vivir sin tu presencia Una cosa he demandado a Jehová Esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová Todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová Quiero más de esta unción fresca, acostumbrado está mi alma A vivir cerca de ti Oye Dios, mi alma está acostumbrada a estar en tu presencia Jesús, no puedo vivir sin ti Vivir no puedo, sin tu presencia Necesito de tu ayuda, Espíritu Santo Vivir no puedo, sin tu presencia Necesito de tu ayuda, Espíritu Santo Acostumbrado está mi alma Vivir contigo, Espíritu Santo Acostumbrado está mi alma Vivir contigo, Espíritu Santo Como el ciervo Brahma Por las corrientes de las aguas Así clama por ti, oh Dios, el alma mía Anhela más la presencia de Dios Recuerda que sin Dios nada es como Ya su nombre, gloria a Dios Ya su nombre, gloria a Dios Ya su nombre, gloria a Dios Anela más, anhela más a su presencia Siento en mi alma que desfallece Si no estás conmigo, Espíritu Santo Siento en mi alma que desfallece Si no estás conmigo, Espíritu Santo Acostumbrado está mi alma Vivir contigo, Espíritu Santo Acostumbrado está mi alma Vivir contigo, Espíritu Santo Dios está buscando Gente que tenga hambre y sede en su presencia Vamos, búscale Busca su presencia Búscalo Acostumbrado está mi alma Vivir contigo, Espíritu Santo Acostumbrado está mi alma Vivir contigo, Espíritu Santo Vivir contigo, Espíritu Santo Mi alma tiene ser de Dios De Dios vivo Señor, mi alma tiene ser más de ti Todos los días de mi vida Anhelo más de ti Acostumbrado está mi alma Vivir contigo, Espíritu Santo 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 Espíritu Santo Espíritu Santo, yo quiero más de ti Yo quiero más de tu presencia Acostumbrado está mi alma Acostumbrado está mi alma Vivir contigo, Espíritu Santo Tengo hambre y sed de tu presencia Mi alma está acostumbrada a vivir contigo Yo quiero más, yo quiero más de ti Acostumbrado está mi alma Vivir contigo, Espíritu Santo Amado Pastor Edwin Riveros Mi amada Pastor Marisol Y a toda la iglesia misionera Amada nada Por santos ayacuchos Decirles que sigan adelante Aunque vengan pruebas y luchas Recuerda que Dios está contigo Él no te ha desamparado Él siempre permanece con sus hijos fieles Aquel que le gustan y le siguen Sin nada cambios No quiero más de ti No quiero más de ti